Diputada, señora Denise Pascal, tiene la palabra. Gracias, Presidente. La verdad es que uno ha escuchado, ¿no es cierto?, los diferentes planteamientos con respecto a los reemplazos a los parlamentarios, ya sea que por diferentes razones dejan de cumplir su función como tal. Y yo creo que aquí podemos separar dos situaciones primero que todo. La primera es que creo que cuando uno es electa parlamentaria, sea senadora o diputado, no debe ser llamado por un gobierno ni debe estar permitido de trasladarse a cumplir una función en el gobierno correspondiente, sea cualquiera de los gobiernos, porque eso te va cambiando realmente la voluntad soberana del pueblo. Y creo que la voluntad soberana del pueblo, que nosotros hemos considerado a veces de poco valor, es lo que nos ha llevado hoy día a tener este Parlamento con una nota realmente bajísima con respecto al reconocimiento de la ciudadanía de nuestro país. Y para poder realmente avanzar dentro de lo que se exige o se plantea como una voluntad, ya individual de poder elegir a quienes representan en nuestra zona al pueblo, a la ciudadanía, realmente la ley ha ido buscando caminos diversos, sacándole la vuelta, yo diría, y de esa manera nos ha ido alejando de la sensibilidad ciudadana. La reforma constitucional del 2005 ya reemplaza claramente, ¿no es cierto?, diciendo que las vacantes diputadas y las senadoras se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante en el momento de ser elegido. Y creo que ese fue el gran error que partimos en ese año, porque realmente el pueblo eligió una persona y cuando tú lo reemplazas a esa persona por el partido político, porque no es reemplazarlo por otra persona, es reemplazarlo por el partido político, por la decisión de una cúpula de un partido donde pone un nombre en que después la Cámara correspondiente, sea el Senado o la Cámara, va a promulgarlo como el futuro parlamentario. Eso se llama dedocrático, la democracia en el dedo. Y creo que en este periodo es cuando más se ha pronunciado esa situación. Cuando hemos visto que senadores salen para ser ministros, y estos senadores son reemplazados por diputados para ser senadores, y estos diputados son reemplazados por el partido correspondiente, con un nombre que muchas veces en la zona ni siquiera es conocido, realmente uno ve cómo se va alejando la democracia de la ciudadanía. Y creo que eso es nefasto, es nefasto para todos, porque realmente la voluntad popular es elegir, es elegir a través de una manifestación individual que significa votar, de una manifestación que significa concurrir a tener una voluntad individual que después se convierte en una voluntad colectiva, y que esa voluntad colectiva es la que nos lleva acá en la Cámara a poder trabajar en la legislatura mirada desde el punto de vista de Chile, por una parte, pero también de la zona donde tú fuiste elegido. Y eso es lo que nosotros hemos pasado a llevar. Eso es lo que nosotros hemos roto con respecto a los reemplazos de los parlamentarios en cualquiera de las dos Cámaras. Y creo que esta ley, si bien avanza en algún sentido del reemplazo con una elección complementaria, creo que realmente esa elección complementaria debería ser hasta un año antes, como era en la Constitución anterior, y de esa manera dejar vacante el último año o los últimos meses correspondientes. Pero no puede ser que nosotros empecemos a diferenciar entre que si este diputado se enfermó y tuvo que renunciar, o falleció desgraciadamente, como lo tuvimos en el periodo pasado con dos diputados, o que es llevado a cumplir otra función. Realmente no debe existir. Cuando un diputado deja de ser diputado, cualquiera sea la razón por la cual deja de serlo, ya sea por enfermedad, fallecimiento, por haber sido llevado a que no puede cumplir por la justicia la función de parlamentario, o es sacado, cosa que a mí no me parece, a cumplir otra función en el gobierno, ese parlamentario tiene que ser reemplazado en su distrito por la soberanía popular. Y de esa manera vamos a respetar lo que se llama realmente una participación ciudadana. Hoy día la rompimos y la hemos roto en varias cosas, no solamente en la elección de los parlamentarios. Y como dije anteriormente, creo que parte del bajo prestigio que tienen las cámaras del Senado y de la Cámara de Diputados es porque realmente se ha ido desligando lo que es la voluntad popular ya de lo que es el ejercicio de la democracia. El ejercicio de la democracia es la voluntad popular. El ejercicio de la democracia es la voluntad del ciudadano a realmente manifestarse en las diferentes instancias que corresponden. Y por lo tanto creo que este camino que hemos ido divirtuando del reemplazo parlamentario por los partidos políticos es lo que nos ha ido alejando de esa democracia. Y eso es lo que reclama hoy día la ciudadanía de una participación mucho más directa y concreta. Y por lo tanto, señor Presidente, creo que si bien esta ley da un barnicito como otras leyes que hemos hecho con respecto a poder mirar de una manera distinta, creo que realmente es una mala ley. Es una ley que no lleva realmente a cumplir la función que corresponde, que es una elección complementaria para reemplazar cualquiera sea la causa por la cual el parlamentario se aleja de cumplir su función que fue electa por el pueblo. Y por último decir que yo creo que nosotros tenemos que legislar de una manera en que realmente los parlamentarios que asumen tienen que terminar su período y no pueden ser llevados a cumplir otras funciones cualquiera sea la de ellas. Porque eso es romper también y es reírse en la cara del pueblo diciéndole, mira, te elijo, vota por este, es el mejor que te va a llevar a cabo pero al poco tiempo te lo saco y yo mando aquí y yo soy el que mando, el partido es el que manda, el gobierno es el que manda. No, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos acá puestos por la voluntad de un pueblo que te eligió y que tenemos que cumplir nuestro período dentro de las posibilidades. Si falleces o te enfermas ya es un mandato superior de poder no cumplirlo, pero el resto hay que llevarlo a cabo. Por lo tanto estoy en contra de que se saquen los parlamentarios de cumplir funciones de gobierno cualquiera sea fuera de ella, sea embajador o cualquier otra función que el gobierno le asigne y también en que realmente las elecciones complementarias tienen que ser hasta el último año que tienen que cumplir la función ya sea un senador o un parlamentario y que no haya en ningún caso reemplazo por una troika o por nombres propuestos por los partidos políticos porque es romper realmente lo que es la democracia y lo que es la voluntad del pueblo. Por lo tanto vamos a ver cómo va a montar este proyecto pero ante nada a veces mejor algo pero realmente estamos alejándonos de lo que es la democracia por la voluntad popular de nuestro pueblo. Dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada. A continuación, uso la palabra el diputado señor Germán Baker.